Hola Niña, tan linda y hermosa, tan linda y hermosa como la rosa en un panacial Tus ojos son como dos estrellas, mi niña Valeria, yo te quiero cantar Tu estafa, tu sabía y segura, hace que mi alma no te me inspiras yo Niña, tan linda y hermosa, mi niña preciosa, mi dulce Valeria, en mi corazón ¡Súbale papacho! ¡Súbale pollo! ¡Súbale pollo! ¡Súbale pollo! ¡Súbale pollo! Tu estafa, tu sabía y segura, hace que mi alma no te me inspiras yo Y mi niña belleza, mi niña preciosa, mi luz de Valeria en mi corazón ¿Cómo dices? ¡Chicos de fuego! ¡Tú eres papá, chú! ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídate, casa! ¡Cuídate, casa! Mi niña preciosa, mi luz de Valeria en mi corazón ¡Cuídate, casa! ¡Cuídate! Gracias.